Ahora le vamos a presentar, no sobre el tequila, sino sobre la cerveza. Es también una investigación de Priscila Hernández, pero es una historia de éxito. Al entrar a Beer Lounge, una micro cervecería mexicana, la lengua necesita prepararse para ser invadida por sabores que pocos se descubren en otras bebidas. Elba es una mujer que soñó con fabricar cerveza y ahora lo hace. Soy egresada de la licenciatura en química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. Me gusta la química desde que estaba en la secundaria, después la prepa también la hice en la UDG, en el Bachillerato Técnico Químico en Control de Calidad y Medio Ambiente, un nombre largo. Y ya después en el área de química me gustó mucho alimentos. Y en alimentos, pues es un área muy grande, pero a mí me llamó más la atención la cerveza porque a mí no me gustaba. La idea fue fermentada hasta consolidarse. Ya después que aterrizamos bien la idea nos vinimos para acá, pero también fue muy difícil porque no donde quiera te dejan poner este tipo de lugares, porque piensan que es algo clandestino o lo confunden con las micheladas. Yo no, miren, es una micro cervecería, les explicas, y al final te dicen que no porque piensan que es clandestino. Ahora Elba ya tiene su micro cervecería, pero no fue sencillo servir vasos de cerveza hecha por ella misma. Es muy difícil. Yo pensé que ya por tener la licenciatura iba a encontrar trabajo muy fácil y no es cierto. Mandé mi currículum a muchas partes y nunca me llamaron. Entonces, por una parte estuvo bien porque me dio tiempo de seguir elaborando mis cervezas, de tener un panel de catadores, y conforme me fue conociendo la gente empecé a surtir barecitos. El santo de los cerveceros vigila la fabricación de la cerveza de Elba. De cuatro elementos manejados con astucia, nace esta bebida. Para elaborar una cerveza se ocupan nada más cuatro ingredientes. Lo que viene siendo la malta, el lúpulo, el agua y la levadura. Dependiendo del color o las características que queramos en nuestra cerveza, son las maltas que vamos a utilizar. Si quieres una cerveza clara, pues utilizas maltas claras. Por ejemplo, esta es una malta base, que es la que tiene todos los azúcares fermentables. Esta es una malta tostada, el color es ligeramente más rojizo. Y esta es una malta Munich. Esta malta nos va a hacer que la cerveza sea un poco más cremosa, más densa. Y esta, pues, es para hacer la cerveza más oscura. La micro cervecería de Elba no vende las cantidades industriales que las empresas comerciales, pero tiene un plus. Porque la cerveza comercial es una cerveza tipo lager y la cerveza casera que yo vendo es un estilo ale. Son sabores más complejos y es un producto de calidad. De los libros de química a las fórmulas extrañas, Elba trasladó sus conocimientos universitarios a su vida diaria para servir todos los días cerveza casera de calidad. Entre todas las cervezas están las cervezas de sabor, proyecto con el que se tituló Elba. Ella sigue con su sueño. Aquí en particular yo manejo 10 estilos de cerveza. Unos son europeos y otros son americanos, pero a nivel mundial son muchísimos. Son más de 400 cervezas diferentes. Es una gama muy amplia. Aquí yo trato de tener una cerveza para todos los gustos. Pues desde gustos muy rudos tengo cervezas como la que estás viendo, que es un estilo stout irlandés. Algo ya un poco más ligero, la cerveza clara, que es un estilo jefe Weizen alemán. En el centro de Tlaquepaque, en la avenida Juárez número 145, interior 7, es posible ver cómo se hace la cerveza y también tomarse un trago fresco. En México solo existen 10 micro cervecerías, dos de ellas en Jalisco, pero solo una dirigida por una mujer. Y esa mujer es Selva, una egresada de la Universidad de Guadalajara. Que por cierto, no le iba tan bien en la escuela, tuvo algunos programas para obtener la licenciatura, precisamente por estos asuntos de trabajo y de combinar los estudios con los intereses para hacer las cosas bien. Es un esfuerzo individual de un pequeño grupo que ya después se unió a esta joven y talentosa microempresaria. Son ejemplos de autoempleo. Pero, ¿se acuerda usted cuando alguien nos prometió que íbamos a tener empleo, que votáramos por él por el empleo? ¿Se acuerda usted de aquellas frases célebres? La historia y la realidad. Después de esta pausa, aquí en Más que Noticias.